De vuelta en Market, Economía y Negocios. La República Dominicana ha perdido alrededor de entre un 30 y un 37% de su capacidad boscosa, producto de la deforestación. Por eso, el Ministerio de Medio Ambiente ha iniciado un plan para reforestar al bosque de la República Dominicana. Veamos una historia que tiene nuestro compañero Ernesto Trinidad. Las autoridades ambientales se han propuesto devolver la vitalidad a esas zonas que han perdido sus encantos producto de la deforestación. Con ese objetivo, la Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroflorestal de la Presidencia se ha propuesto sembrar cerca de 15.000 árboles entre caoba, café, aguacate y cabirma y de otras especies. Los árboles serán plantados en las provincias de Barahona, Independencia, Baoruco, Elías Piña, San Juan de la Maguana, Hermanas Mirabal y Monseñor Noel. Hemos convocado a una jornada simultánea en ocho proyectos, en ocho provincias de la República Dominicana. Esto por la importancia que tiene el sembrar un árbol con esta campaña, sembrar un árbol es sembrar vida. En un momento tan difícil que vive el país, que vive el mundo. El director de la Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroflorestal de la Presidencia, Alifervo Erasme, dijo que estas siembras en poco tiempo contribuirán a aumentar la capa boscosa y por ende a incrementar los caudales de importantes cuencas acuíferas ubicadas en las zonas de impacto. Por norma, el sur de la República Dominicana ha sido una zona que siempre ha sido amenazada y por un tema de que estamos cerca de una frontera donde siempre ha sido deplorada y amenazada por la deforestación. No obstante, debo también resaltar por el poco tiempo de lluvia que tenemos. Esta jornada cuenta con el apoyo de los Ministerios de Medio Ambiente y Agricultura y se inicia este lunes 28 del presente mes de junio. Gracias Ernesto Trinidad. El presidente, el expresidente Leonel Fernández y presidente de la Fuerza del Pueblo ha dicho que el conflicto que hay en la Fiscalía afecta la imagen de la República Dominicana, debilita la fortaleza, la institucionalidad y también afecta la imagen a nivel internacional. Porque se diluye, se destruye de alguna manera la seguridad jurídica. Vamos a ver una historia que nos tiene nuestra compañera Marcia Gena. Y el expresidente Leonel Fernández se refirió a los más recientes conflictos que involucran a los fiscales del Ministerio Público, destacados luego de que se diera a conocer una investigación en contra de la fiscal del Distrito Nacional por el caso César el Abusador. Fernández manifestó que la situación crea una mala imagen de la institución que se encuentra investigando importantes casos en persecución de la corrupción. Bueno, lo que esperamos es que ese conflicto se pueda resolver, porque no está creando buena imagen de que haya una situación de controversia, de desgracia y de interés al interior del Ministerio Público. El Ministerio Público está en este momento enfrascado por una labor de investigación, persecución de crimen, persecución de la corrupción, persecución de narcotráfico. El presidente de Partido Fuerza del Pueblo juramentó a la diputada por San José de Ocoa, Josefa Mejía Macea, quien renunció el pasado domingo del Partido de la Liberación Dominicana, donde aseguró que nunca las reconocieron. Estaba como si yo estuviera en una casa alquilada. Y cuando uno está en una casa alquilada y te piden la casa, lo más normal es que tú busques otra casa y te mudes. Y eso fue lo que yo hice. En un partido donde ni a mí ni a mi familia me reconocieron nunca, porque en este partido no reconocen a nadie. Con esta nueva integración, la matrícula legislativa de la Fuerza del Pueblo aumenta a 25, contando con 16 diputados y 9 senadores. Tiene razón el presidente de la República. Por ejemplo, en este momento, en el que el gobierno, aparentemente, el Ministerio Público, en la cabeza de la Procuradora General de la República, tiene la intención de enfrentar la corrupción de administraciones pasadas y la actual, como lo ha hecho, pues se diluye, se desconcentra la lucha contra la corrupción si ellos mismos están peleando. ¿Qué hay que hacer con la fiscal? Si no la quieren, si no le tienen confianza, bueno, pues, como ella dijo, que la asciendan a un cargo y que pongan una fiscal que goce de la confianza de la jefa del Ministerio Público. Con el día de hoy, por el día de hoy, finaliza Market, Economía y Negocios. Nos vemos la próxima semana. Que pasen un buen fin de semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!